a la Academia Rusa de Educación y a la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y a la Sociedad Rusa de Psicología por invitarme a participar en este Congreso Internacional. Siguiendo a Jerome Brunner podemos afirmar que la educación infantil es una de las realidades sociales en las que se desarrollan intensos debates y que se construyen significados en permanente negociación. Las reflexiones que hoy voy a compartir con ustedes sobre la primera infancia y las tecnologías de la información y la comunicación están ideológicamente situadas y provienen del conocimiento construido y del activismo de la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Prescolar, una organización que lleva más de 72 años haciendo visible la importancia fundante de la educación desde el nacimiento de cada niño y de cada niña. Mis planteos intentarán conectar tres dimensiones de análisis, la perspectiva de derechos humanos, los efectos de las tecnologías en los niños y niñas muy pequeños, y el uso de las tecnologías de información y comunicación desde la pandemia de COVID-19 en la educación de la primera infancia. Pese a que a muchos les resulta obvio, quiero comenzar señalando que los niños pequeños son ciudadanos en el presente y lo serán también en el futuro. Ello significa que son portadores de todos los derechos humanos y que los estados, las comunidades y las familias deben proteger esos derechos desde que nacen. A comienzos de este año, el Comité de Derechos del Niño publicó un comentario general, el número 25, relativo a los derechos de los niños en relación con los entornos digitales. Es oportuno, entonces, destacar algunos conceptos que contiene. En primer lugar, el Comité señala que el entorno digital reviste creciente importancia en casi todos los aspectos de la vida de los niños, no solamente en la educación, sino en otras actividades sociales, en los servicios gubernamentales, en la economía, en las compras de la familia, dependen cada vez más de las tecnologías digitales. Estas tienen consecuencias de carácter amplio en la vida de los niños y en sus derechos, incluso en los niños que no tienen acceso a internet. La posibilidad de acceder a tecnologías digitales de forma provechosa puede realmente ayudar a los niños a concretar una gama enorme de derechos humanos. Sin embargo, como sabemos, las enormes desigualdades que se profundizaron durante la pandemia hacen de la inclusión digital un desafío muy importante. Como sabemos, la Convención plantea cuatro principios para considerar todos los derechos humanos y vinculado con los derechos al acceso al mundo digital, a las tecnologías digitales, podemos pensar que el derecho a la no discriminación exige que los Estados aseguren que todos los niños tengan acceso equitativo y efectivo al entorno digital sin discriminación. Acceso gratuito, seguro, en lugares públicos. Esto va a implicar aumento de las inversiones. Y también trabajar en contra de la discriminación y la exclusión de los servicios digitales y las malas prácticas vinculadas a las comunicaciones de odio, de mal uso de la información obtenida sobre los niños, de las discriminaciones basadas en género, sexo, discapacidad, situación económica, la situación del niño refugiado o migrante y otras situaciones de vulnerabilidad que transita la infancia. Por otra parte, también debe considerarse el principio de derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, para tener en cuenta los riesgos relacionados con los contenidos, algunos violentos o sexuales, la ciberagresión, el acoso, los juegos de azar, los contactos indebidos y otros riesgos. En este sentido, el Comité del Niño destaca que el uso de dispositivos digitales no puede sustituir las interacciones personales entre los niños, entre pares, con sus padres, con sus cuidadores, con su comunidad. Por eso, los estados deben prestar especial atención y estudiar los efectos que la tecnología y el uso de la tecnología tienen en los primeros años de vida y destacar la importancia de mantener el entorno social para configurar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños pequeños. Asimismo, también debe considerarse el principio de respeto de las opiniones de los niños. Como recién mostró Mike en el video, los niños tienen voz y son capaces de participar desde edades muy tempranas. Hay que escuchar sus necesidades y conceder la debida importancia a sus opiniones, porque su participación no debe incluir una estricta vigilancia. Pero sí, cuidado, no podemos violar su derecho a la privacidad o a la libertad de pensamiento, pero sí garantizar todos los procesos posibles de consulta con los niños, ¿no es cierto?, que tienen y que no tienen acceso a la tecnología por las diversas desigualdades. Sin ninguna duda, los procesos de inclusión de los niños pequeños en el entorno digital, debe tener también en cuenta la evolución de las facultades de los niños. O sea, la adquisición gradual de competencias, de comprensión, de autonomía, ¿no es cierto?, y que ello va construyendo una mayor independencia respecto de la supervisión de los padres y de los cuidadores. Lo espero con la advertencia de vigilar los riesgos asociados a la participación de los niños en el entorno digital. Por lo dicho, las políticas públicas deben diseñarse para prestar asistencia adecuada también a los padres y a los cuidadores en el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los niños pequeños, apoyándolos para que adquieran conocimientos digitales y para que sean conscientes de los riesgos que pueden correr los niños pequeños. ¿Cuáles son los derechos y las libertades civiles de los niños pequeños relacionados con el entorno digital? Bueno, el comité realiza una revisión exhaustiva de todos los derechos, pero yo solamente me voy a referir al derecho a la educación de los niños en relación con los entornos digitales. Y todo el mundo afirma que el entorno digital puede permitir y mejorar en gran medida el acceso de los niños a una educación inclusiva de gran calidad, con recursos fiables para el aprendizaje. Sin embargo, durante la primera infancia, las estrategias y los tipos y los usos de soportes tecnológicos y las mediaciones deben ser aceptables y adaptables. Entonces, Estados para ello tienen que invertir en infraestructura tecnológica, en dispositivos, en conectividad, en electricidad, pero también en la formación de los profesores y en el desarrollo de una pedagogía adecuada para el uso de todos los entornos digitales. Asimismo, debe apoyar la creación de diversos recursos educativos y vinculándolos con los idiomas y las lenguas que entienden los niños, con la lengua materna, por ejemplo, que es tan importante para el desarrollo en primera infancia y que no se exacerben entonces las desigualdades ya existentes con pueblos originarios, con niños que hablan otras lenguas, con refugiados, con migrantes, ¿no es cierto?, que están presentes en todas nuestras sociedades. La alfabetización digital debe estar integrada en toda la educación desde el nivel preescolar, pero también antes en las familias. Por eso el entorno digital puede ser un excelente medio para enriquecer la cultura, el ocio, el juego infantil, pero debe ser orientado. Los profesionales, los padres, los cuidadores tienen que poder monitorear, evaluar los servicios digitales y garantizar ofertas de calidad accesibles que se diseñen, distribuyan y utilicen de manera de mejorar las oportunidades para conocer y ampliar la cultura, los juegos y el disfruto y desarrollo personal de los niños. Las oportunidades de cultura, ocio y juego en el entorno digital deben alternarse y dialogar con la oferta de alternativas atractivas en el hábitat de los niños. O sea, como decía Freud, todo depende del quantum, ¿no es cierto? Los niños necesitan no solamente conectarse con el entorno digital, sino con el movimiento físico, con las interacciones cara a cara, con lo corporal. Entonces la adaptabilidad del derecho a la educación y el uso de medios tecnológicos se refiere a la posibilidad de adecuarse a las características de los niños pequeños y no de manera inversa. O sea, los niños adaptándose a los medios tecnológicos. En primera infancia resulta desaconsejable el uso excesivo, ¿no es cierto? El uso excesivo que favorece el aislamiento y acostumbra a un tiempo con continuidad, sin pausas, ¿no es cierto? Necesitamos poner en juego también el cuerpo, la subjetividad, la expresión, y eso se logra en todos los actos vinculados con la crianza, con el cuidado, con la educación de los niños pequeños, con su alimentación, su higiene, etc. Sin duda, cuando pensamos en el desarrollo del niño del siglo XXI, lo pensamos en relación con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Pero tenemos que pensar, insisto en ello, en cómo dosificar el uso temprano y no abusivo de las pantallas en la educación infantil. Un tema que a los niños en el primer año de vida, ¿no es cierto?, se ha investigado, es que muchos se sienten atraídos por la luz, el brillo, el movimiento y la continuidad de las pantallas. Y eso capta su atención, capta su atención y por esa razón es importante el balance, ¿no es cierto?, el balance entre las actividades de los niños y no tenerlos expuestos durante mucho tiempo. En nuestra sociedad, estos criterios no son sencillos de aplicar, y menos en el momento histórico de la pandemia, que ha afectado inequívocamente nuestras vidas, y en particular la vida de los niños pequeños. Los niños han estado encerrados, y muchos niños en el mundo siguen encerrados por el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, para evitar los contagios. De manera que también están mucho más expuestos al contacto con las pantallas, dado que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y más de la mitad de la población mundial, ¿no es cierto?, está en situación de pobreza, y vive muy hacinada, ¿no es cierto?, y tal vez conectada solamente a un televisor, casi sin tener una ventana, ¿no es cierto?, una posibilidad de un patio, de un jardín. De esa manera entonces, cuando se desató la pandemia también, los gobiernos y los organismos propusieron continuar educando a través de las tecnologías. Sin embargo, inmediatamente UNESCO informó que más de la mitad de la humanidad no tiene acceso a una computadora en el hogar, y que al menos el 43% no tiene internet en sus casas. Pero esto con enormes diferencias entre los distintos países, algunos países el 80% no tiene internet en sus casas. Tampoco el teléfono móvil puede garantizar el acceso a la información, al conocimiento, al conectarse con sus maestros y con sus profesores. Así que la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje no se puede limitar a los medios en línea. Y debe tratar, los países deben trabajar, y todos debemos trabajar, por garantizar, ¿no es cierto?, el acceso y la calidad a la tecnología. Para ir concluyendo, surge la pregunta, ¿cómo podemos aplicar estos criterios y principios que nos trae la convención, el marco de derechos humanos y la observación, el comentario general 25? ¿Cómo podemos aplicar estos criterios? En primer lugar, como sociedades, como gobiernos, como activistas, debemos ayudar a definir múltiples cambios y adaptaciones en la legislación a fin de garantizar entornos digitales compatibles con los derechos previstos por la convención. En las políticas y estrategias, porque las políticas nacionales deben tener como objetivo ofrecer a los niños la oportunidad de acceder de manera segura al entorno digital, combatiendo desigualdades y atendiendo a las necesidades de los niños en situaciones más desfavorecidas. Por ello, también tenemos que hablar de gratuidad y de servicio público, ¿verdad?, en este tema. En la asignación de recursos, porque no existe ninguna posibilidad de proteger un derecho sin una inversión adecuada. Se debe mejorar la inclusión digital, invirtiendo en promover equidad en el acceso de servicios y en la conectividad. En la construcción de información y en el monitoreo, y acá la investigación y las universidades son fundamentales, ¿no es cierto?, porque hay que asegurar datos fiables. ¿Cuál es el impacto, no es cierto?, de los entornos digitales en las vidas cotidianas de los niños y en su desarrollo. ¿Cuáles son los efectos de las políticas y de los abordajes educativos que usan entornos digitales? Y, por supuesto, también en lo social, en lo que hace a la sensibilización, a la comunicación, a la capacitación. Todos debemos estar informados, ¿no es cierto?, de cómo se usan los entornos digitales y cuáles son los riesgos. Y, por último, también quiero señalar las responsabilidades que tiene el sector empresarial, el mercado, el mercado que provee, no es cierto, servicios digitales y la publicidad frente a los niños pequeños. En este sentido, y para cerrar, quiero volver a las ideas que planteé en el principio. El entorno digital reviste una creciente importancia para casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los niños, puesto que las funciones sociales, como la educación, los servicios gubernamentales, el comercio, dependen de las tecnologías. Sin embargo, si no se logra inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades y que surjan nuevas. Los derechos de los niños deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos y también en el entorno digital. La posibilidad de acceder a tecnologías digitales en forma provechosa y adaptada a su nivel evolutivo y con los tiempos necesarios a su nivel evolutivo, pueden ayudar a los niños a ejercer efectivamente sus derechos civiles, sociales, políticos, culturales. Pero depende de los estados, las comunidades y las familias hacernos una realidad para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Tenemos una pregunta. Bueno, tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Mike, la pregunta es para ti. Si usted cree. La pregunta es para usted. ¿Cómo? Como la pedagoga. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas principales? Una pregunta sencilla porque sin ninguna duda hay diversos problemas. Pero vinculados con el mundo digital, creo que nos hace falta definir mejor nuestros enfoques pedagógicos. ¿Es cierto? Nuestros enfoques pedagógicos. Siempre hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad distintas tecnologías, los seres humanos, para lidiar con el mundo, para organizar el mundo, para conocer la naturaleza, para conocer la vida social y demás. Y esa es... Creo que simplemente tenemos que tomar estas nuevas tecnologías para seguir haciendo lo mismo. ¿Es cierto? Para crear usando estas nuevas herramientas ¿no es cierto? Una educación que forme ciudadanos, ciudadanos comprometidos con el desarrollo, con el ambiente, con el cuidado de la naturaleza, con la democracia, con las relaciones interpersonales, con la construcción de sociedades de paz. ¿No es cierto? Yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo y usar estas herramientas que la humanidad le ha llevado tanto tiempo construir ¿no es cierto? Para mejorar y para realmente desarrollar la ciudadanía de la infancia. Creo que es ahí la... La ciudadanía de la infancia quiere decir personas ¿no es cierto? responsables de su mundo, de sí mismos, de los otros ¿no es cierto? de su sociedad, enfrentando esto que nos preocupa tanto a todos los países del mundo ¿no es cierto? que es el cambio climático, que no es un cambio por el clima, es un cambio que tiene que ver con las acciones irresponsables ¿no es cierto? que hemos tenido desde los distintos países, los ciudadanos, las empresas, los distintos sectores, respecto de nuestra naturaleza, nuestro hábito, nuestro mundo. Así que... Y también en las relaciones desiguales ¿no es cierto? Enormes desiguales y falta de democracia que hay en muchísimos países del mundo. Así que es ahí donde yo creo que hay que enfatizar. Como decía Miguel Zabalza, el currículum es una carta de derechos de los niños. Tenemos que desarrollar mejores currículum para la enseñanza, para la educación, pero también tenemos que desarrollar currículum relacionados ¿no es cierto? con los derechos humanos y con una pedagogía que crea en la participación, en la actividad y en la capacidad transformadora de las nuevas generaciones. Thank you so much. Pregunto a los interlocutores si se puede hacer los ejemplos del incremento de la calidad digital en América Latina. Mejorar la situación con la inigualdad. La Argentina ha sido y es la de Uruguay. Uruguay ha hecho un gran esfuerzo durante varios años de entregar de manera gratuita a todos los niños y niñas de distintos dispositivos, pero no solamente eso, sino de entrenar, de formar a los educadores ¿no es cierto? para irlos orientando en el uso y en el trabajo con nuevas tecnologías. Y ese trabajo que se hizo ya hace varios años de manera muy innovativa en el Uruguay, ha sido lo que permitió poder encarar y sostener la educación infantil en los momentos que han habido de cierre ¿no es cierto? por la pandemia. O sea que ha habido una base ya creada ¿no es cierto? que ha permitido llevar adelante políticas, estrategias para continuar con la educación por medios híbridos. O sea, tanto puramente a través de la tecnología como en momentos en que se iba a la escuela y se mezclaba con abordajes virtuales. Pero esto no es lo más común ¿no es cierto? También en Argentina se ha trabajado, por ejemplo, de manera muy interesante a través de la televisión educativa, sin propagandas, con muy buenos programas. O sea, todos los países han hecho esfuerzos de acuerdo con sus recursos ¿no es cierto? Con gran imaginación si hay algo, yo soy muy optimista a pesar del contexto difícil que estamos viviendo en el mundo, porque los educadores han sido capaces de brindar respuestas muy innovadoras, muy creativas y muy comprometidas con la educación y el cuidado de la primera infancia, en vinculación con el uso de las tecnologías. Y en situaciones de mucha desigualdad y mucha injusticia, y muchos de ellos no solo apoyados por las propias estructuras estatales, como fue en el caso del programa de Uruguay, sino también sobre el propio teléfono, la propia conexión individual y personal de los maestros. Así que realmente es un tema que nosotros debemos recoger, investigar y profundizar, y por supuesto plantear que se realicen políticas públicas integrales, que se concreten políticas públicas integrales, porque sabemos que esta no va a ser la primera pandemia, ni la única pandemia, ni la única situación difícil que vamos a transitar los seres humanos en la historia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría agradecer a todos los oradores por sus ponencias. Gracias.